Superman el héroe más icónico de todos los tiempos a lo largo de la historia ha tenido muchas versiones diferentes. Y en el día de hoy veremos cuáles son las 10 versiones más poderosas. Sin más que decir comencemos. Número 10 Superman Kingdom Come la historia de Kingdom Come de DC vio una versión mucho más antigua de la Liga de la Justicia reunida para derribar una nueva amenaza. Superman, en particular, fue traído de vuelta de su retiro con algo más que un impresionante traje nuevo. Aunque se podría pensar que una versión más antigua de Superman sería más débil, su envejecimiento desacelerado y el tiempo extra en el sol en realidad le hizo mantener sus habilidades. Aunque no es necesariamente más poderoso que el Superman normal, esta versión antigua de Clark puede aguantar con la misma facilidad, lo que demuestra que la edad no es más que un número. Número 9 Superman Beyond al igual que la versión Kingdom Come, Superman Beyond es una versión más antigua del personaje con los mismos poderes. Ambientada en el universo Batman Beyond, esta versión de Clark ofrece muchos de los mismos atributos que la original y continúa liderando la futura Liga de la Justicia. Recientemente, la versión del cómic ha sido cambiada para mostrar al hijo de Superman, John Kent, en el papel del hombre del mañana. Aunque Clark no sea más poderoso que su pasado, siempre se ha insinuado que John podría eventualmente superarlo. Además, como se trata de una versión futurista de John, es fácil deducir que esta versión de Superman Beyond sería más poderosa que la anterior. Número 8 Balzot Balzot se hizo cargo de Superman en la Tierra 2 tras la muerte del original. Balzot fue criado como pacifista y continúa luchando solo cuando es necesario. También es agorafóbico, lo que significa que tiene miedo a los espacios abiertos. Finalmente, sin embargo, es capaz de superar sus miedos y tomar el manto de Superman. Mientras que Balzot posee todos los poderes estándar de un kriptoniano bajo un sol amarillo, también tiene un intelecto a nivel de genio, lo que lo hace aún más valioso. Mientras que Clark a veces también demuestra ser increíblemente inteligente, el nivel de intelecto de Balzot siempre se entiende como superior, dándole una ventaja en cualquier situación dada. Número 7 Superman Redson para los que no están familiarizados, Superman. Redson es una popular historia de Superman que explora qué pasaría si el personaje aterrizara en la Rusia soviética en lugar de Smallville, Kansas. Esta versión de Superman crece con un rango muy alto en la Unión Soviética, aunque sigue usando sus habilidades para lo que él cree que es bueno. Esta historia hace una interpretación muy interesante y muestra una fantástica batalla de ideales entre Superman y Lex. Mientras que esta versión de Superman tiene los mismos poderes que la normal una vez más, finalmente se eleva para convertirse en el jefe de la Unión Soviética. Aunque este Superman puede no ser más poderoso físicamente, ejerce una gran cantidad de poder político, especialmente considerando el marco temporal de la historia. Número 6 Super Soldier Super Soldier existe como parte del Universo Amalgama, que es un plano de colaboración para que Marvel y DC trabajen juntos. En este caso, Super Soldado es efectivamente una combinación de Superman y Capitán América. Super Soldado también posee todos los poderes y habilidades de ambos personajes y tiene la insignia del escudo S de Superman como su escudo real, sin mencionar su ridículo traje. Además, el suero Super Soldier combinado con los poderes normales de Superman significa que todas las habilidades compartidas entre los dos son mejoradas. Esto significa que Super Soldado es mucho más fuerte y rápido que la versión normal de Superman. Ultraman Ultraman es un caso interesante porque tiene el potencial de ser mucho más fuerte y mucho más débil que el Superman normal. Ultraman reside en la Tierra 3, originalmente Tierra 2, donde todo es opuesto. Esto significa que mientras el bien siempre triunfa en nuestro mundo, el mal siempre triunfa en el suyo. Por lo tanto, Ultraman es la encarnación perfecta del mal. Sin embargo, debe ingerir constantemente Kriptonita si quiere conservar sus poderes. Del mismo modo, cuanto más come, más fuerte se vuelve. Sin un suministro constante de Kriptonita, Ultraman se marchitará a una forma débil, similar a la humana. Número 4 All Star Superman La serie All Star Superman de Grant Morrison sigue siendo una de las historias de Superman más aclamadas hasta la fecha. Curiosamente, mientras que la mayoría de los escritores tratan de encontrar una manera de debilitar a Superman para hacerlo vulnerable, Morrison en realidad lo hizo mucho más fuerte. Después de salvar a los astronautas de una misión que salió mal cerca del Sol, las células de Superman crecen a un ritmo rápido, haciéndolo más fuerte pero produciéndole cáncer. A lo largo de la historia, Superman explora sus últimos días, haciéndose más poderoso, pero cada vez más cerca de la muerte. All Star Superman reinterpreta hábilmente al personaje y se convierte en una historia emocional de Superman con un final igualmente interesante. Número 3 Superboy Prime Superboy Prime ha causado muchos problemas a los personajes de DC a lo largo de los años. Sus emociones inestables y su naturaleza impredecible combinadas con todos los poderes de Superman y ninguna de sus debilidades lo convierten en una amenaza muy grande. Superboy Prime proviene del mundo real, donde personajes como Superman y Batman no son más que personajes de cómics. Después de haber sido transportado aquí durante la historia de Crisis en Tierras Infinitas, ha sido una gran molestia desde entonces. Superboy Prime no solo posee más habilidades que Superman normal, sino también menos debilidades. Las habilidades de Superboy Prime coinciden con las del conocido Superman, además de inmunidad mágica, inmunidad de imitación e incluso inmunidad de kriptonita. Con tan pocas debilidades, la única manera de detenerlo es privándolo y drenándolo de la radiación solar, convirtiéndolo fácilmente en una de las versiones más poderosas de Superman. Número 2 Superman Prime de One Million La historia de One Million de DC tiene lugar en el siglo 853. Como probablemente puedes imaginar, hay muchas diferencias significativas desde ahora hasta entonces. Una constante, sin embargo, es Superman. Kalel sigue siendo el superhombre de este mundo, solo que mucho más poderoso. Después de pasar miles de años bajo el sol, Superman reaparece con todos los nuevos poderes. No solo se mejoran todos sus poderes básicos, sino que también gana telepatía, la capacidad de compartir sus poderes, e incluso suficiente fuerza de voluntad para operar un anillo de linterna. Si pensabas que Superman estaba dominado antes, asegúrate de echar un vistazo a esta versión del hombre de acero. Antes de decir el primer lugar, quiero mencionar dos versiones que pudieron entrar fácilmente al top, pero debido a que sus poderes no les pertenecen como tal, decidí no incluirlos los cuales son Superman con la espada de Superman y Superman cuántico, quienes no entraron al top debido a que sus poderes vienen de fuentes externas. El Superman de armadura cósmica Desafortunadamente, Cosmic Armor Superman ha tenido muy pocas apariciones, solo apareciendo durante la historia de Crisis Final de Grant Morrison. Con eso en mente, ha demostrado ser una de las variantes más poderosas del personaje en el multiverso. Creado utilizando las fuerzas combinadas de los principales Superman y Ultraman, esta versión realmente existe fuera del multiverso con el único propósito de protegerlo. El Superman de la armadura cósmica es tan poderoso que puede defender todo el multiverso, y más allá, por sí mismo. Aunque en su mayoría es una máquina con la semejanza de Superman y no una versión del propio Superman, todavía posee un poder tan inmenso que literalmente tiene todo el universo en sus manos. Gracias por ver si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete ya que eso me ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.